...con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Nos podemos creer que en esta ocasión esas medidas sí van a ser ciertas y efectivas? Bueno, ciertas pueden ser, tendremos que ver los detalles. Efectivas es muy difícil. El propio Banco de España, Foment del Trebal, muchas organizaciones empresariales, han dicho y han mostrado que las necesidades de apoyo al tejido productivo eran como mínimo 50.000 millones. El gobierno prometió 11.000 millones y ahora lo que está presentando son 7.000. Pero si vamos a los detalles, lo primero que nos damos cuenta es que para transferir a las comunidades autónomas esos 7.000 millones que se van a repartir por comunidades autónomas, tenemos que esperar un mes y 10 días, 45 días más o menos. Entonces, a partir de esos 45 días, las empresas y los autónomos podrán empezar a solicitar. Además, sabemos que es un máximo de 3.000 euros por autónomo, por ejemplo. Es decir, que para un autónomo supondrá que básicamente si consigue esa ayuda ni siquiera se le va a cubrir los costes de IVA y de cuotas que tiene en un año medio. Ni siquiera prácticamente el coste de las cuotas. Prácticamente es una cosa lo comido por lo servido. Para las pymes, pues también es una cantidad no solamente insuficiente, sino que llega muy tarde. Si nos vamos a finales de abril, principios de mayo, la destrucción empresarial que ya hemos vivido, más de 100.000 empresas cerradas, va a continuar porque la situación es francamente desesperada para muchísimas empresas que no habían hecho nada malo y a las que se les ha cerrado la actividad. Hay un elemento adicional que muestra lo desconectado que está el gobierno de la realidad. El gobierno dice que tendrán que acceder a estas medidas empresas que hayan perdido alrededor de un 30% de su facturación. Pero vamos a ver si la inmensa mayoría de las empresas que están cayendo lo que se les ha hecho ha sido cerrarlas. Entonces hay un problema aquí, que es que el gobierno probablemente con esta serie de requisitos que va añadiendo, va a hacer algo muy parecido a lo que hizo con su medida propagandística estrella, que fue la del ingreso mínimo vital, que es que pone tal cantidad de escollos y trabas burocráticas, lentitud, una más que sorprendente necesidad de esperar 40 y tantos días para solicitar estas medidas, etcétera, etcétera. Además de la pequeña cantidad, recordemos que en España hay más de 1.300.000 empresas, de las cuales el Banco de España estima que el 40% tiene graves dificultades financieras y estamos hablando de una cantidad, 7.000 millones de euros en supuestas ayudas directas, que por un lado no es deducible fiscalmente, es decir, las empresas van a tener que pagar como si fuera un ingreso extraordinario, que no lo es, debería ser una compensación por el cierre forzoso. Pero es que además la cantidad se queda en prácticamente nada por empresa, que se queda muy poco cuando atendemos tanto al número de empresas que tienen dificultades financieras a las que se les ha cerrado la actividad. Pensemos, por ejemplo, que para Canarias y Baleares queda una cantidad, francamente, más que ridícula comparada con el nivel de desastre económico que se ha vivido en esas comunidades autónomas. Por lo tanto, es una medida que es extremadamente burocrática, que busca hacer exactamente lo mismo que otras medidas, hacer muy difícil que los empresarios y las empresas accedan a ellas y que además se queda insuficiente, incluso en la cifra, digamos, que ha copado los titulares. La verdad, don Daniel, es que el panorama general pinta bastante mal. La previsión del gobierno de crecimiento de un 9,8% para el 2021 es, sin lugar a dudas, imposible. Pero las expectativas entre el 5 y el 7 tampoco parecen fáciles de alcanzar. Y, sin embargo, Nadia Calviño insiste en alabar nuestro crecimiento. Así lo decía hoy mismo. Las previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales apuntan a una aceleración de la actividad a lo largo del año, particularmente en la segunda mitad de 2021 y un crecimiento también muy significativo en 2022. Así lo señalan las últimas estimaciones y previsiones tanto de la Comisión Europea como de la OCDE que sitúan a nuestro país a la cabeza del crecimiento de los grandes países de la Unión Europea en el periodo 2021-2022. Nuestro país a la cabeza del crecimiento, don Daniel. Esto suena a siempre propaganda, ¿no? Bueno, que es la mayor falacia que se puede uno presentar. Rebotar no es crecer. Eso es lo que le deberíamos explicar a la ministra, que lo sabe, por otro lado. Recrecer es lo que ha hecho Irlanda. Irlanda, en el año 2020, creció un 3%, su Producto Interior Bruto, y en el año 2021 va a crecer otro 3% en esas mismas estimaciones. Caer un 11% y después rebotar un 5% no es estar a la cabeza del crecimiento de nada, porque, entre otras cosas, hay muchas economías, tanto en la Unión Europea, como hablábamos hace un momento, que no solamente han caído muchísimo menos y se van a recuperar más, por lo tanto recuperan el Producto Interior Bruto de 2019 mucho antes, sino que, además, lo que vuelve a ignorar ante el público, aunque ella lo sabe perfectamente, la ministra de Economía, es que la razón fundamental por la que rebota la economía española es porque hemos caído más que ninguno. Entonces, no es que seamos líderes en crecimiento, es que, claro, rebotar no es crecer. Pero yo creo que también hay otro elemento mucho más preocupante, que también conoce la ministra y que no dice en público, que es que todas esas estimaciones que está mostrando y de las que ha hablado, dicen otra cosa mucho más preocupante, que la recuperación del empleo en España va a ser prácticamente inexistente, no solo este año, sino el siguiente, por la dificultad para absorber los ERTE y la dificultad para crear empleo en los próximos meses, aunque se recupere la actividad a nivel agregado. Y hay otro elemento importante. La recuperación de la actividad a nivel agregado, a nivel de Producto Interior Bruto, viene fundamentalmente, ¿por qué? Por el aumento de gasto público, que viene por el enorme aumento de la deuda. Por lo tanto, la calidad de la recuperación también es más pobre, porque el Producto Interior Bruto, si lo dividiésemos entre sector privado, familias, empresas y Estado, la parte de familias, la parte del sector privado, de las empresas, no solamente en el año 2021, sino que en el año 2022, va a estar muy por detrás de las economías líderes con las que nos quiere comparar la ministra. Y otro elemento esencial. Lo que es muy preocupante es que con una recuperación lenta y tan pobre como la que se estime, solamente se llegue a recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019 en el año 2023, no en el 2022, sino en el año 2023. Es decir, que España se enfrenta a una década perdida en cuanto a recuperar los niveles de número de empresas, de crecimiento, de empleo, de productividad y de salarios reales, que son lo que nos importa a todos, no los números, no que, siendo el que peor lo ha hecho en el año 2020, digamos que somos, que rebotamos relativamente más, que además tampoco somos los que más rebotamos en el año 2021. Hemos caído más en el año 2020 y rebota, por ejemplo, más en el año 2021, en esas expectativas. Francia, que cayó mucho menos que España en el año 2020. Y en los países de Asia, Estados Unidos, etcétera, se recupera el Producto Interior Bruto del año 2019, ya en este año con toda seguridad en la inmensa mayoría. Entonces, yo creo que debería ser mucho menos propagandista y mucho más realista, porque además toda la estimación del gobierno depende de una sola cosa, que aquí, en España, en verano, se llene todo de turistas, que es a lo que están apostando, no es porque sea lo que yo defienda o lo que usted defienda o lo que defiendan nuestros invitados, sino es lo que ellos están apostando. Ellos están apostando a un verano espectacular. Y eso es un error que ya cometimos el año pasado y que no están cometiendo otros países de nuestro entorno. Pues estamos apañados. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Don Fernando.